En Avatar Legends, los personajes vienen en forma de libreto. Son varias hojas con información que explica todo lo que pueden ser. Y tal vez el nombre sea un poco confuso. A diferencia de un libreto de cine que dicta todo lo que un personaje tiene que hacer o decir, éste nos dice sólo las cosas de las cuales el personaje es capaz, dejándonos llenar la historia y personalidad a nuestro gusto para poder crear el más poderoso protector de los patotortugas que existe. Las hojas de personaje van a estar apaisadas. Tienen mucha información detallada que seguro vamos a usar. El manual básico tiene 10 libretos. Todos comparten una estructura, pero son muy diferentes entre sí. Veamos por ejemplo a los maestros de tierras Toph y Bolín. Ambos comparten el Tierra Control, pero Toph es reconocida mundialmente como la mejor maestra de tierra que existió. Y Bolín tiene a pavo. El primer libreto es el Inflexible. Esta persona tiene una causa muy importante y va a hacer lo que sea para conseguirla. Llegando al punto donde tal vez por perseguir a su objetivo, esté ignorando cosas importantes como la salud de sus aliados o el pueblo que acaban de incendiar solo para salvar una familia de patortugas. Cada personaje en este juego está definido por dos principios en constante conflicto. En este caso, los principios son moderación y resultados. Alguien con muchos resultados va a seguir su camino sin interés en el resto o lo que hizo para conseguirlos. Por el contrario, una persona con mucho en moderación va a querer conseguir lo mismo pero buscar caminos alternativos o más arriesgados para no generarle problemas a otras personas. Por más estructurados que sean, siempre hay alguien que atraviesa sus muros y sabe llegar a sus emociones. Esta persona se conoce como la estrella guía. Interactuar con esta persona va a darle al personaje la posibilidad de ir moviendo su balance de un lado a otro. Pero en momentos reveladores para la historia, en los cuales ambos van a mostrarse vulnerables y capaces de aprender del resto. Zuko fue un típico inflexible durante mucho tiempo, sobre todo al principio de Avatar, cuando cada uno de sus diálogos terminaba en atrapar al Avatar. En términos de movimientos únicos, el inflexible nos permite elegir dos de cuatro opciones. El primero se llama Esto fue una victoria. Y dice que cuando vos reveles que saboteaste algo, vas a tirar. Si sale bien, generaste una oportunidad para tu grupo. Pero si sale mal, alguien que a vos te importe va a salir herido. Después tenemos Se necesita uno para conocer al otro. Y la idea es que cuando estés acusando a alguien para que revele más información, podés tirar y hacer una de cuatro preguntas específicas. Si la tirada no sale muy bien, tu oponente te va a hacer una pregunta a vos. Se puede mentir, pero les va a costar mucho. De nuevo, esto es bien al estilo Zuko. Como cuando alguien le hace una pregunta y no puede evitar enojarse y hablar de lo mal que le está pasando. El otro movimiento se llama No hay tiempo para los sentimientos. Otro clásico de Zuko. Si te esforzás, podés fatigarte para ignorar los sentimientos y las penalizaciones por condiciones durante toda la escena. Que puede ser súper poderoso. Pero cuando todo se termine, hay que ver cómo quedás y qué sacrificaste para conseguir lo que querías. Finalmente tenemos Dirigido por la Justicia. Que incrementa en uno tu pasión. También tenemos una maniobra llamada Puntería Precisa. Para cuando apliques la técnica Defenderse y maniobrar. Vas a poder tomarte tu tiempo para alinear bien tu próximo golpe y sacarle el máximo provecho haciéndote no fatigar cuando golpees. Jueguen este personaje para explorar conflictos internos entre el deber y lo que está bien. Si quieren luchar por la justicia, cueste lo que cueste. Este libreto me encanta. Me recuerda a personajes con momentos tipo de paladín. Que la mejor opción es súper complicada de tomar. Pero la eligen porque es lo correcto y salvar a todos es mejor que salvar a unos pocos. El siguiente libreto es El Audaz. Este es un personaje que está tratando de probarse a sí mismo. Sabe que en el futuro va a ser sumamente reconocido por algo y está dispuesto a arriesgarse para demostrarle a todos de lo que es capaz. Sin importar cuántos repollos ponga en peligro. Los principios de este libreto son la lealtad y la seguridad. Son personas naturalmente inseguras. Así que buscan la aprobación de sus pares o de las personas que consideran importantes. Alguien con mucha lealtad tiende a ignorarse a sí mismo o a sus propios objetivos en pos de lo que los demás piensen de él. Muy por el contrario, la seguridad les sirve para reafirmarse y reconocerse. Al punto de que mucha seguridad puede hacerles demandar respeto y obediencia de las personas que estén a su lado. Una persona así puede ser Tai Li. Al principio de la historia. Cuando tiene que seguir las órdenes de Azula por más que sean terribles y vayan en contra de lo que ella quiere. Que es una vida en el circo. Incluso siendo una bloqueadora de chis súper poderosa a la cual hay que temerle un montón. Un personaje audaz tiene objetivos claros. Sabe que es eso que considera como objetivo final y que al conseguirlo su vida está completa. Cuando jugás con este libreto, tenés que elegir 4 opciones de una lista de hazañas. Son momentos heroicos en los cuales resaltaste como la mejor persona a la cual hay que admirar. Entre la lista hay cosas como salvarle la vida a un amigo. Empezar una pelea real con un maestro peligroso. O hacer una acrobacia ridículamente peligrosa y arriesgada. Algunas de las hazañas parecen simples como comprarse un atuendo elegante nuevo. Pero recordemos que no todos tenemos las mismas posibilidades económicas. Y que tal vez un traje nuevo le traiga a Taudaz un sentimiento de serenidad y completitud como a mí me trajo esta túnica. En este libreto tenemos que elegir 2 de 5 movimientos. El primero se llama Mejor Amigo. Tenés una mascota chiquitita y peluda que depende de vos, pero que te puede ayudar en los momentos cuando estés arriesgándote a algo difícil. Después tenemos una clásica de las personas que no consideran mucho los riesgos llamada Este es el plan. Que mientras sigas un plan que vos propusiste, vas a poder ayudar al grupo generando oportunidades o sorteando obstáculos. Y siguiendo con las buenas ideas de la gente que se arriesga en todo momento, tenemos el movimiento llamado Esto Todavía No Terminó o, en términos de Marvel, Puedo Hacer Esto Todo El Día. Que dice que cuando caigas en combate, podés levantarte todo golpeado como estás y seguir peleando hasta que termine la pelea. Y después caer inconsciente como un saco de papas. Pocas sugerencias son mejores que las de la persona que su plan suele incluir saltar desde un balcón del cuarto piso. Por eso tenemos en el movimiento Te Faltó Una Parte. Cuando estés evaluando el plan de un NPC, podés indicarle cómo mejorarlo muchísimo con una buena tirada. Con una tirada promedio, tal vez ignoren lo que vos decís. Y con una mala tirada, el plan no te gusta mucho, al punto que tal vez desconfías de la persona que lo está diciendo. Finalmente tenemos franqueza. Cuando le digas a un NPC lo que realmente pensás de ellos, vas a tirar. Y si sale bien, van a recompensar tu honestidad con respeto. Y si sale mal, como es de costumbre al tomar riesgos, tal vez lo enfurezcas y te odies. El que no arriesga no gana. Tenés una técnica de defenderse y maniobrar que se llama Tag Team. O como yo prefiero, yo me agacho y vos lo empujás. Si un aliado tuyo está peleando contra un enemigo, podés sumarte al bardo ayudando a que tu amigo le haga mucho daño. Pauline es un claro ejemplo del libreto audaz. Les recomiendo jugar este libreto si quieren estar siempre en riesgo y divertirse con las payasadas que pueden generar. También si quieren jugar uno de esos personajes que quieren forjar su destino. Que nacieron de la nada, pero saben que puedan hacer su propio camino hacia la grandeza. El guardián es el siguiente libreto. Este es un personaje con una misión bien clara. Proteger a alguien más. El mundo ahí afuera es peligroso y traicionero. Y no todas las personas están listas para sus adversidades. Por eso hay que cuidarlas. Y es el guardián quien va a hacerlo. Incluso sacrificando su bienestar. Los principios del guardián son la autosuficiencia y la confianza. Tiende a ser un personaje serio y desconfiado. Su autosuficiencia está relacionada a la desconfianza hacia los demás. La idea es que no confía en que el resto sabe cómo lidiar con problemas reales. Lo que lo hace alguien muy cínico y que tiende a encargarse de todos los problemas que hay presentes. Porque el resto no son lo suficientemente buenos. Por otro lado, la confianza representa la capacidad de tener fe en los demás. Y que no solo pueden resolver problemas, sino que también lo protegen a él. Como cuando la persona que siempre se queda dormida dice Yo hago la primer guardia. O yo me encargo de comprar la carne para el asado. Este libreto tiene el peso del guardián. Esto va a demostrar cómo tu postura de defensor marca tu camino. Vas a elegir a otro personaje que va a ser tu protegido. Y en base a tu relación con él, vas a tener algunos beneficios y penalizaciones. Por ejemplo, si ves cómo lo lastiman, a vos también te va a doler. Pero lo importante sucede al principio de cada sesión. Te vas a hacer tres preguntas muy difíciles. ¿Crees que tu protegido te suele prestar atención? ¿Lo protegiste o ayudaste recientemente con algún problema? ¿Y existe alguna amenaza inmediata para tu protegido de la que sea consciente? Por cada sí, vas a tener un más uno. Y mientras más saques, mejor. Vas a poder ayudarlos más fácil o encontrarlos. Pero si sale mal, tal vez se estén separando y tal vez tengas que elegir proteger a alguien más. No es él. Sos vos. Y tal vez proteger a otra persona durante un tiempo te sirva. O no proteger a nadie también. Pero te conoces. Y no vas a andar por ahí sin proteger a nadie. Así que no te mientas. Como guardián, tenés que elegir dos de cinco movimientos. El primero se llama Mente sospechosa. Como buen guardián, sospechas naturalmente de casi todos alrededor tuyo. Depende cómo tienes, vas a poder hacerles preguntas directas como ¿Qué estás haciendo? O ¿Estás diciendo la verdad? Esta última, también conocida como ¿Me estás jodiendo? Y vas a tener que responderte con la verdad. El siguiente movimiento se llama Placa de Autoridad. Vos tenés algún símbolo que demuestra que sos parte de la autoridad. Y cuando le des una orden a un NPC, vas a tirar. Y si te sale bien, van a cumplir la orden que les diste. Si no, se te van a reír en la cara y se van a ir. Nuestra sospecha de alguien como guardianes se puede mantener por mucho tiempo. El movimiento Atrapar a un Menderoso nos dice que escribamos el nombre de alguien del cual desconfiamos. Y no podemos cambiarlo hasta que esa persona admita sus crímenes en frente de otras personas. Mientras vos estés sospechando de ellos, podés intimidarlos con evidencia, haciendo una tirada con beneficios adicionales. Y si lográs que admitas su culpa y el resto vea su verdadero rostro, te vas a sentir bárbaro. Eliminando toda la fatiga que tenés y desmarcando dos condiciones que te afecten. Pero lo mejor es que vas a poder empezar a desconfiar de alguien más, porque el crimen no duerme, y vos tampoco. El movimiento que sigue se llama Seño Fruncido, y te da más uno a Focus. El último movimiento se llama Complejo de Mártir. Y en esencia dice que mientras peor estés, mejor tirás los dados. Tenés una técnica para defenderte y maniobrar que se llama Desviar. Que no es desviar los golpes para no sufrir daño. Es desviar los golpes que van a recibir tus aliados hacia vos para recibir el daño. Lo copado es que si haciendo esto devolvés el golpe, vas a fatigar más rápido a tus oponentes. Este libreto es buenísimo para jugar un personaje que se toma todo demasiado en serio. Incluso las cosas que no debería. Pero también para interpretar a una persona que tal vez ya falló defendiendo a alguien en manos de algún criminal. Y sabe lo que es vivir con culpa y bronca. Mako es un gran ejemplo, porque elige cargar con todos los problemas solo y diciéndole a Bolín que no se meta. Seguimos con el Martillo. A veces la mejor opción es ir a pegarle una piña en la cara a tu enemigo. Para el Martillo suele ser la única opción. Estos personajes son fuertes, rudos y consideran que la mejor manera de combatir a los enemigos es en el campo de batalla a las piñas. El problema real surge cuando algo no se resuelve a los golpes. Los principios en conflicto del Martillo son la fuerza y el cuidado. La fuerza es ese impulso de resolver todos los golpes. De romper cosas hasta que ya no quede nada y que los problemas desaparezcan porque ninguna pared te va a detener si podés hacer una puerta con tus nudillos. Por otro lado está el cuidado. Se trata de entender tu lugar en el mundo y los daños colaterales que causas para tratar de minimizarlos al punto de darles a los demás la oportunidad de tomar otra decisión antes de golpear. Porque si suelta su fuerza sin medirse todos pueden salir heridos. La parte única del Martillo es derribarlos a todos. Vas a elegir a alguien poderoso y va a ser tu adversario. Esta persona representa lo peor. Tiranía, desinterés, desigualdad y odio a los repollos. Después de elegir quién es, vas a decir tu objetivo. Puede ser desde capturarlo hasta exiliarlo. Pero lo importante es que eventualmente lo vas a enfrentar. Y cuando lo hagas, más vale que todos estén preparados. Porque todas tus tiradas de diálogo van a verse reducidas. Pero las de ir a las piñas van a ser más fáciles. Así que tenés que ir con todas. De nuevo tenemos que elegir dos de cinco opciones de movimientos. El primero es muy sutil y se llama alimentado por la ira. Cuando hagas la técnica de avanzar y atacar, marcas la condición de enojado. Para una técnica adicional. Además, mientras estés enojado, intimidadas mejor. El siguiente movimiento se llama los muros no pueden detenerme. Que te permite derribar muros y obstáculos cuando uses el movimiento de confiar en tus habilidades y entrenamiento. Después tenemos golpear donde duele. Cuando estés valorando la situación, podés hacer la pregunta de quién o qué es más vulnerable a mí. Para ir y romper de entrada lo más importante para tus enemigos. Después tenemos comprender a tu enemigo. Que si estás haciendo defenderte y maniobrar contra alguien, del cual sabés sus principios, podés defenderte mucho más fácil. Y por último, levantate y pelea. Para que un enemigo tuyo deje de hacer lo que está haciendo y te vaya a pelear a vos. Lo provocás con una tirada y mientras mejor te salga, más preparado vas a estar. La técnica de pelea del martillo se usa, obviamente, cuando estás avanzando y atacando. Y se llama abrumar. Pegás con todo lo que tenés. Te vas a fatigar un montón porque quemaste todo. Pero podés aturdir a tu oponente de una técnica también conocida como centalo de una piña. Jugar el martillo es sumamente divertido. Vas a ir por ahí buscando pelea, ganándolas y rompiendo cosas. Pero hay otros caminos igual de interesantes como alguien que para liberar a su aldea, se infiltró en las tropas enemigas para escalar los rangos hasta tener la oportunidad de tomar acción contra su rival. Toph es un excelente ejemplo de martillo. Sobre todo al principio, cuando es el bandido ciego y le gana a todos en el torneo. Luego tenemos el libreto de El Icono. Esta persona viene de un linaje antiguo con tradiciones muy marcadas y con ellas muchas expectativas de que las mantenga vivas y las lleve a cabo. Tiene un destino que cumplir, pero tal vez no tenga ganas o que su corazón sea dedicarse a otra cosa como tener un local de té o no transformarse en un pescoy. Los principios que lo dividen son su función y su libertad. El primero representa su compromiso con lo que la sociedad tiene impuesto sobre él. Y mientras más alta su función, más seguro va a estar de que su deber es respetar las tradiciones. Pero en nuestra cara está la libertad, esa necesidad de tomar sus propias decisiones y hacer lo que quiera con su vida como lo hacen todas las otras personas. Esto lo vemos muy marcado en Ang, sobre todo al principio de la historia, cuando él prefiere jugar con las neutropingüinos en lugar de ir a salvar el mundo. El ícono va a tener la carga y tradición, que va a marcarle más o menos el camino y está hecha de tres responsabilidades y tres prohibiciones. Entre las responsabilidades vas a encontrar cosas facilitas como Y entre las prohibiciones vas a tener detallecitos como Y entre las prohibiciones vas a tener detallecitos como Que pueden parecer súper fáciles, pero también aplican a tus enemigos. Una vez que las elegiste vas a tener dos opciones Vivir para tu función, que mientras más cosas hagas para con tu función Tu principio se va a ir más para ese lado, haciendo que estas acciones te fatiguen menos También podés romper la tradición y actuar en contra de eso Te va a complicar un poco marcándote una condición, aunque también te va a hacer crecer Por último, al final de cada sesión tenés que responder dos preguntas Si mantuviste la tradición, moves tu principio a esa función y desmarcas una condición Y si rompiste la tradición, moves tu principio hacia la libertad y subrayas una prohibición Si ya estabas subrayada, la tachás y ya no te importa si la rompes de nuevo así Como de costumbre tenemos que elegir dos de cinco movimientos que hay El primero se llama usar su momentum, nos va a permitir marcar fatiga para usar avanzar y atacar más preparados También tenemos un movimiento con un nombre sorprendente Bonsu Pippin Paddle o Psicopolis el tercero Cuando estemos usando el movimiento de engañar a un NPC Podemos marcar fatiga o una condición para no tirar los dados y elegir que el resultado sea 12 o más Como sabemos, este movimiento es sumamente útil Ang se la pasó disfrazándose toda la serie y siempre le salió bien El siguiente movimiento se llama concentración, nos da más uno al focus El otro movimiento se llama pingüinos nutria, unagi y aguas termales Nos permite hacer una tirada cuando lleguemos a algún lugar que tal vez conozcamos Como cuando llegan a algún lugar y Ang dice, tengo un amigo acá O, ah, sí, una vez visité este lugar, tiene las mejores aguas termales Mientras más tires, mejor Porque vas a poder encontrar cosas para que tus compañeros se relajen y eliminen fatiga Si sale mal, va a ser todo peor de lo que vos recordás El último movimiento es sumamente conocido y se llama yep yep Que nos da un compañero animal, lo suficientemente grande para que nos lleve Claro que está el bisonte volador y el perroso polar Pero también están otras menos conocidas como el mandrifante o el pespopótamo volador Y como sabemos bien, estos animales son lo mejor Cuando pelees con él, vas a pelear mejor Si lo lastiman, te va a doler a vos Y cuando viajen encima, se curan fatiga Pero cuídenlo bien, los animales animales son una gran responsabilidad Por último, tenemos una técnica llamada muro de perfección Que podemos activarla cuando estemos haciendo defenderse y maniobrar La idea es hacer una protección que reciba los golpes por vos o tus aliados Mientras más golpes reciba, más fatiga marcas Jugar el icono tiene que ser sumamente agradable Ir jugando en este balance de la tradición y la libertad me llama mucho la atención O sea que pueden surgir momentos muy copados Como cuando alguien decida que no hay que seguir la tradición En absoluto, y lo mejor está en las futuras generaciones Como corra cuando les permite a los espíritus volver al mundo O todo lo contrario, y mantener las tradiciones es buenísimo Como cuando Ang y Zuko hacen la danza de los dragones Los libretos tienen más detalles importantes que te van a permitir crear personajes variados y divertidos Incluso los que vimos hoy pueden ser jugados de muchas formas Solo hay que imaginar cómo sería el martillo, pero maestro de fuego O un guardián, maestro de aire Estos no son todos los libretos básicos Todavía nos quedan 5 que vamos a ver en el próximo video Espero que esto ayude a crear más mesas de Avatar Legends por ahí Si juegan, cuéntenos cómo les va La pregunta del día para ustedes es ¿Cuál de estos 5 libretos les gustó más? ¿Cuál jugarían y cómo? Recuerden que además de los 4 elementos básicos Pueden elegir maestros de armas o de tecnología A mí me gustó mucho, mucho el Audaz Creo que sería muy divertido hacer estupideces sin parar Muchas gracias a nuestros Patreons que nos ayudan mes a mes Para poder seguir creando contenido Javier, cultista de Zona Sur Su agradable vecino, el Hombre Araña Danpa y Pérez Inker Nos vemos en el próximo video Antes de ir a los bloopers Recuerden que darle like y compartir nuestros videos Nos ayuda un montón En la descripción van a tener los links Para convertirse en Patreon Si quieren ver los videos antes O pasar por nuestro cafecito Ahora sí, vamos a los bloopers Un momento de serenidad y completitud Como a mí me trajo esta túnica Fue Luciano ¿Vos pusiste esa palabra? No ¡Wow! ¿Fui yo? ¡Sí! Ahora no dudo Ah sí, mira ¡Sí! Lo hiciste Yo soy reorgulloso de Leon Ahora estoy reorgulloso yo también Chocoroteca